La ONU advirtió el martes que el mundo debe prepararse para olas de calor más intensas. Según la Organización Meteorológica Mundial, la cantidad de olas de calor simultáneas en el hemisferio norte se ha multiplicado por seis desde la década de 1980, y la tendencia no muestra señales de disminuir. Estamos asistiendo a un aumento continuo de la frecuencia, duración e intensidad de las olas de calor. Y esto es totalmente coherente con la ciencia del calentamiento global y los informes del IPCC. Estos fenómenos seguirán aumentando en intensidad y el mundo debe prepararse para olas de calor más intensas. La advertencia de la organización ocurre en momentos en que varias zonas del hemisferio norte experimentan temperaturas sofocantes. Las autoridades sanitarias han emitido alertas por calor en Estados Unidos, Europa y Asia, y recuerdan que es necesario hidratarse y protegerse del sol. Comparado con cuando era niño, la temperatura parece unos 5 grados más alta. Si sigue subiendo, me preocupa que vivir en esta ciudad sea como vivir cerca del Ecuador. En lugares tradicionalmente cálidos, como Miami Beach, los habitantes también se quejan. Es un infierno, hace calor, un calor de locos. Nunca había experimentado este calor. Según los expertos, Europa es el continente que se calienta más rápido en el mundo. En ciudades como Roma, las autoridades instalaron una treintena de puntos de distribución de agua que se suman a las 2.500 fuentes de agua potable ya existentes en la capital italiana. Pero además de amenazar la salud de la población, las altas temperaturas contribuyen a la generación de incendios. En España, los bomberos combaten el fuego desde el sábado en la isla canaria de La Palma, donde han ardido unas 3.500 hectáreas. También en Grecia, los bomberos luchaban por segundo día consecutivo contra varios focos cerca de Atenas. La ONU indicó que el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos subraya la urgencia creciente de reducir las emisiones de efecto invernadero.